Vamos a contar ahora que entró en vigor la ordenanza municipal que busca regular el tránsito de menores de edad durante las noches en Zapallar, aunque con varios cambios con respecto al anuncio original. Acompañamos a los equipos de fiscalización en terreno. Después de semanas de debates y modificaciones, la polémica ordenanza municipal que regula el tránsito de menores de edad durante las noches en la comuna de Zapallar se concretó junto con el Año Nuevo. Medianoche y diversos equipos municipales salieron a fiscalizar a las calles del balneario repleto de visitantes. ¿Saben que estoy acá? Obvio. Por todo esto de que si la pillan, como que van a quedar la embarrada, entonces sabe perfectamente, mi mamá sabe perfecto dónde está y no se andan moviendo de carrete en carrete, ¿cachai? Como que los papás de repente no tienen ni idea dónde están los hijos, o sea, es como... Y al final la responsabilidad cuando uno es menor de edad son las de los papás. Tras diversas críticas pasó de ser toque de queda a toque de prevención. Así, la inicial prohibición de tránsito de los menores de 16 sin la compañía de un adulto responsable se bajó a los 14 años y se estableció que las personas que tengan a cargo a estos menores deberán procurar que no transiten por las calles ni playas entre la medianoche y las 5 de la mañana sin la compañía de un mayor de edad que evite su exposición a situaciones de riesgo. Los menores entre 16 y 18 años podrán transitar, pero se deberá velar por su seguridad y establecer una comunicación telefónica con sus padres o tutores en el mismo horario. Que en ningún momento estamos impidiendo el libre tránsito, sino lo que estamos pidiendo es que haya un adulto responsable ante un menor de edad. Usted ha visto hoy día que en ningún caso estamos diciendo no se transite hasta ahora, no pueda transitar por esta calle o por esta otra o no pueda estar en una playa, sino que solo pedimos que el apoderado, que el padre, que el tutor, que la persona mayor de edad responsable de este menor de edad sepa dónde está. Muy distinto es en caso de que el menor de edad esté en estado de debilidad o esté bajo circunstancias del alcohol, ahí sí hay una infracción, una vulneración de derechos y sí nosotros tomamos otras medidas. Acompañamos a personal municipal en sus primeras jornadas bajo la nueva normativa. ¿Cómo? ¿Tengo carnet? No, no, compruébeme que su padre sabe que está aquí en la imprendación de su público. ¿Cómo comprué que mi padre está, que sabe de esto? Que está aquí hasta ahora. Eh, yo creo que sabe que estoy acá, pero... Lo llamé y le dije que iba a salir hasta la una y media. Eso, llámelo porque confirmemos que estamos aquí todo el cual. Espera, mamá. ¿Aló? Me preguntaron, ¿sabes que estoy en la playa ahora? Pero explícanle qué plan es. Mira, estoy en la playa y me preguntaron, están haciendo una ordenanza y me preguntaron si es que tú eres consciente de que yo estoy en la playa ahora. Sí, estoy consciente de que tú estás en la playa ahora. Algunos adolescentes simplemente acataban al ser sorprendidos infringiendo la norma, pero otros no tenían presupuestado cambiar sus planes. Yo iba con mi amigo a un carrete y eso. ¿Y qué vas a hacer ahora si no estás con un adulto responsable? Yo creo que voy a seguir adelante. Al principio no tenía idea de que con 14 no podía, pero voy a seguir adelante a la casa de mi amigo, creo. Control sobre estos populares balnearios que en época estival aumentan de 12.000 a 45.000 habitantes, poniendo en jaque los temas de seguridad. Casi no tenemos casos de niños que anden circulando solo sin que sus padres sepan dónde están. A diferencia de otros años donde teníamos niños en coma etílico, ya que tenían que ser recogidos por la ambulancia. Entonces, obviamente ha sido exitoso y en los lugares donde me toca participar, las otras municipalidades nos están pidiendo saber cómo nos ha ido para también aplicarlo. Por lo mismo, el llamado es también a los padres a no poner en riesgo a los niños y adolescentes. Bueno, me parece hasta cierto punto bien, por más que, no sé, hay que analizarla a fondo. Está bien, es raro ver cosas así en Chile en estos tiempos, es súper raro, pero me parece que es bien, o sea, se mantiene una obligación de los padres de preocuparse por los hijos. Se meten al mar borrachos, se pueden morir, se pueden ahogar, los niños rompen los focos, los niños se meten en las casas, se meten en las piscinas, las casas, se portan mal los niños. Y yo creo que lo que está buscando el alcalde es intentar que los niños, solo controlados por sus padres, yo trataría de darle la oportunidad de ver cómo funciona. La Contraloría se mantiene en revisión al requerimiento ingresado por una aconsejala sobre la legalidad de esta normativa, que en la práctica sigue teniendo detractores. En ningún momento estuvimos de acuerdo con esta medida, ya que tuvo varias modificaciones, siempre votamos en rechazo, pero creemos que no es la forma de la política del futuro. Estas medidas son totalmente dictatoriales y es la esencia del señor alcalde Gustavo Alessandri. El futuro de la normativa es incierto, pero en el presente las fiscalizaciones seguirán adelante con el objetivo de evitar que niños y adolescentes caigan en conductas de riesgo.